Jujuy en toda su expresión, en www.clicjujuy.com Para los medios televisivos de San Salvador de Jujuy Gracias hermanos por llevar en alto y venir a rescatar esta tradición età nuestra que le hacemos aquí en este rinconcito de nuestra patria y es lo que se llama Rancho del Dorito Campos Quijano al norte de nuestra República Argentina y en la provincia de Santa Saludito para la abriga de Marta de Fallita, Vector Che, un peullón por favor, Champa 003 ya hace 10 veces que lo estoy llamando Si no, ya me iba a la calle A la gente de Carmen Jujuy, bienvenidos Che, nos vamos a tocar en el Carmen, eh Vamos a llevar la música también de los nativos allá Carmen, si Dios y la Virgen quieren, eh Allá con la gente de la siena, acá también vamos a estar vamos a estar en los paños, vamos a estar en la toma Vamos a estar allá en Llana, San Salvador de Jujuy si Dios y la Virgen quieren, eh Así que bueno, sigan las fiestas, vendo ¡Qué! Si viene la música, si viene otro gatito, más ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!